Somos una familia rara, en este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronaría. Nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulatros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos hacer está inspirado, digamos, francamente, copiado, de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es siempre inevitable, los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío, el mayor, dice que somos como las copias en papel carbónico, idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana, la tercera, se compara con el ruiseñor mecánico de Anderson. Su romanticismo llega a la náusea. Somos muchos y vivimos en la calle Humboldt. Hacemos cosas, pero contarlo es difícil porque falta lo más importante. La ansiedad y la expectativa de estar haciendo las cosas. Las sorpresas, tanto más importantes que los resultados, los fracasos, en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes, y durante días enteros no se oyen más que deploraciones y carcajadas. Contar lo que hacemos es apenas una manera de rellenar los huecos inevitables, porque a veces estamos pobres o presos, o enfermos. A veces se muere alguno, o, me duele mencionarlo, alguno traiciona, renuncia, o entra en la dirección impositiva. Pero no hay que deducir de esto que nos va mal o que somos melancólicos. Vivimos en el barrio de Pacífico, y hacemos cosas cada vez que podemos. Somos muchos los que tienen ideas y ganas de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, el patíbulo. Hasta donde hoy nadie se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la idea. Mi hermana, la quinta, afirma que fue uno de mis primos carnales, que son muy filósofos, pero mi tío, el mayor, sostiene que se le ocurrió a él después de leer una novela de capa y espada. En el fondo nos importa poco. Lo único que vale es hacer cosas, y por eso las cuento casi sin ganas, nada más que para no sentir tan de cerca la lluvia de esta tarde vacía. La casa tiene jardín delantero. Cosa rara en la calle Humboldt. No es más grande que un patio, pero está a tres escalones más alto que la vereda, lo que le da un vistoso aspecto de plataforma. Emplazamiento ideal para un patíbulo. Como la verja es de mampostería y de fierro, se puede trabajar sin que los transeúntes estén por así decirlo metidos en casa. Pueden apostarse en la verja y quedarse horas, pero eso no nos molesta. Empezaremos con la luna llena, mandó mi padre. De día íbamos a buscar maderas y fierros a los corralones de la avenida Juan B, justo, pero mis hermanas se quedaban en la sala practicando el aullido de los lobos. Después de que mi tía, la menor sostuvo que los patíbulos atraen a los lobos y los incitan a aullar a la luna. Por cuenta de mis primos corría la provisión de clavos y herramientas. Mi tío el mayor dibujaba los planos, discutía con mi madre y mi tío segundo la variedad y calidad de los instrumentos de suplicio. Recuerdo el final de la discusión. Se decidieron adustamente por una plataforma bastante alta, sobre la cual se alzarían una horca y una rueda, con un espacio libre destinado a dar tormento o decapitar según los casos. A mi tío el mayor le parecía mucho más pobre y mezquino que su idea original, pero las dimensiones del jardín delantero y el costo de los materiales restringen siempre las ambiciones de la familia. Empezamos la construcción un domingo por la tarde, después de los ravioles. Aunque nunca nos ha preocupado lo que puedan pensar los vecinos, era evidente que los pocos mirones suponían que íbamos a levantar una o dos piezas para agrandar la casa. El primero en sorprenderse fue Don Cresta, el viejito de enfrente, y vino a preguntar para que instalábamos semejante plataforma. Mis hermanas se reunieron en un rincón del jardín y soltaron algunos aullidos de lobo. Se amontonó bastante gente, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche y dejamos terminada la plataforma y las dos escalerillas, para el sacerdote y el condenado, que no deben subir juntos. El lunes una parte de la familia se fue a sus respectivos empleos y ocupaciones, ya que de algo hay que morir. Y los demás empezamos a levantar la horca mientras mi tío el mayor consultaba dibujos antiguos para la rueda. Su idea consistía en colocar la rueda lo más alto posible sobre una pértiga literalmente irregular. Por ejemplo, un tronco de álamo bien desbastado. Para complacerlo, mi hermano el segundo y mis primos carnales se fueron con la camioneta a buscar un álamo. Entre tanto, mi tío el mayor y mi madre encajaban los rayos de la rueda en el cubo y yo preparaba un suncho de fierro. En esos momentos nos divertíamos enormemente porque se oía martillear en todas partes. Mis hermanas aullaban en la sala, los vecinos se amontonaban en la verja cambiando impresiones, y entre el sol ferino y el malva del atardecer ascendía el perfil de la horca y se veía a mi tío el menor a caballo en el travesaño para fijar el gancho y preparar el nudo corredizo. A esta altura de las cosas, la gente de la calle no podía dejar de darse cuenta de lo que estábamos haciendo, y un coro de protestas y amenazas nos alentó agradablemente a rematar la jornada con la erección de la rueda. Algunos desaforados habían pretendido impedir que mi hermano el segundo y mis primos entraran en casa al magnífico tronco de álamo que traían en la camioneta. Un conato deshinchada fue ganado de punta a punta por la familia en pleno que, tirando disciplinadamente del tronco, lo metió en el jardín junto con una criatura de corta edad prendida de las raíces. Mi padre en persona devolvió la criatura a sus exasperados padres, pasándola cortesmente por la verja. Y mientras la atención se concentraba en estas alternativas sentimentales, mi tío el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda en un extremo del tronco y procedía a erigirla. La policía llegó en momentos en que la familia, reunida en la plataforma, comentaba favorablemente el buen aspecto del patíbulo. Solo mi hermana la tercera permanecía cerca de la puerta y le tocó dialogar con el subcomisario en persona. No le fue difícil convencerlo de que trabajábamos dentro de nuestra propiedad. En una obra que solo el uso podía revestir de un carácter anticonstitucional y que las murmuraciones del vecindario eran hijas del odio y fruto de la envidia, la caída de la noche nos salvó de otras pérdidas de tiempo. A la luz de una lámpara de carburo cenamos en la plataforma, espiados por un centenar de vecinos rancorosos. Jamás el lechón adobado nos pareció más exquisito y más negro y dulce el neviolo. Una brisa del norte balanceaba suavemente la cuerda de la horca. Una o dos veces chirrió la rueda como si ya los cuervos se hubieran posado para comer. Los mirones empezaron a irse, mascullando vagas amenazas. Aferrados a la verja quedaron veinte o treinta que parecían esperar alguna cosa. Después del café apagamos la lámpara para dar paso a la luna que subía por los balaustres de la terraza. Mis hermanas aullaron y mis primos y tíos recorrieron lentamente la plataforma, haciendo temblar los fundamentos con sus pasos. En el silencio que siguió, la luna vino a ponerse a la altura del nudo corredizo, y en la rueda pareció tenderse a una nube de bordes plateados. Las mirábamos, tan felices que era a un gusto, pero los vecinos murmuraban en la verja como al borde de una decepción. Encendieron cigarrillos y se fueron yendo, unos en pijama y otros más despacio. Quedó la calle, una pitada de vigilante a lo lejos, y el colectivo 108 que pasaba cada tanto. Nosotros ya nos habíamos ido a dormir y soñábamos con fiestas, elefantes y vestidos de seda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!